Jorge, vamos a arrancar esta hermosa capacitación del día de hoy que vamos a hablar exclusivamente de navegaciones que nos parece que es un tremendo producto que tenemos que poder sacar el máximo provecho. Como decía Mark Twain, anda a recorrer el mundo que es más fantástico que cualquier sueño. Hoy día estamos mirando a España, Italia, Francia. Hoy día estaba viendo a Nueva Zelanda que ya oficialmente se declaran como grandes vencedores del coronavirus y van a empezar a poder viajar ya dentro de todo Nueva Zelanda y eso hace que sea un gran sueño para nosotros porque nosotros esperamos prontamente poder ofrecerles también un producto diferente. Hoy día me están acompañando, como siempre, el equipo de CL Mundo que está siempre muy pendiente. Yo quiero agradecerle hoy día que me acompaña a Fabián Aro. Fabián, buenos días, ¿cómo estás por ahí? Hola Ale, hola Flo, hola Jorge, hola a todo el equipo de CL Mundo. Qué bueno tenerlos de nuevo y bienvenido a este nuevo seminario. Hoy todas las navegaciones que tenemos disponibles acá en Chile, algunas de día completo, otras de mediodía, otras con programas en crucero de expedición, así que espero que les encante. Bueno Fabián, me alegra mucho que estés bien, te veo bastante bien eso, me alegra a montón. Y Luz María también, la directora de operaciones y jefa de venta de CL Mundo. ¿Cómo estás Luz María? ¿Cómo vas? ¿Cómo amaneces? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Un saludo a todos los amigos de Uruguay que están conectados hoy día con nosotros. Espero les guste esta capacitación y aquí estamos. Para lo que necesiten nos pueden ir haciendo las consultas, nosotros estamos para resolver sus dudas. Perfecto Luma, muchas gracias. Y como siempre me acompaña un especialista y la persona experta del destino desde Punta Arena. Hoy día vamos a saludar a César Sepúlveda, representante de expediciones de hoteles Lago Grey. César, ¿estás por ahí? Aquí estamos Alejandro, ¿me escuchas bien? Perfecto, te veo maravillosamente bien. Linda habitación. Sí, sí, aquí. Creo que está en el Hotel Lago Grey, muy linda. Bueno, alcancé a ordenar un poquito la cama para empezar este seminario. No, estoy yo en Punta Arena y les cuento que hoy día está nevando, primera nevada que cae en Punta Arena. Así es que ya comenzando el invierno y por parte de nosotros, todo el equipo nos estamos cuidando por lo pronto en casa y participando obviamente siempre con ustedes de estos seminarios que son muy importantes. Así es que saludos a todos y esperamos ahí para compartir nuestros productos aquí en la Patagonia. Bueno, te agradezco mucho César, esa habitación es preciosa, me encanta ver los del Lago Grey, es realmente maravilloso con vista al fondo del Glaciar Grey, sí que es una maravilla. Bueno, vamos a seguir hoy día porque les quiero contar a todos los amigos de Aeromundo que tenemos un tremendo seminario porque vamos a tratar de atacar todas las navegaciones que tenemos en Chile. Nosotros somos el país más largo del mundo, pero tenemos 6.000 kilómetros de borde costero, tenemos muchos lagos, muchos ríos para poder navegar y poder hacer un montón de cosas, pero principalmente muchas expediciones para poder realizar. Así que les quiero contar un poquito de qué vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de la travesía que nos une con Argentina en el caso del cruce andino, este recorrido que nos lleva desde Puerto Varas en Chile hasta Bariloche en Argentina y el producto del cruce trasandino, que también es una alternativa muy interesante para poder llegar en combinación con tierra y navegación con el cruce trasandino. Bueno, un poquito más al sur, en la sector de Puerto Montt, vamos a conocer un poquito lo que es crucero marítimo Scorpios 2 en la ruta Chono, que nos va a llevar directamente hasta el glaciar San Rafael. Y si nos vamos más al sur, les vamos a contar una experiencia hermosísima de un full day que tenemos preparado en el Hotel Loberías del Sur con la ruta Glaciar San Rafael, que nos va a permitir salir desde Puerto Chacabuco directamente hasta el glaciar San Rafael. Ahí les vamos a contar un montón de experiencia. Vamos también a hablar del crucero marítimo Scorpios 3, la ruta Cahuesca, que sale desde Puerto Natales en dirección hacia Campos de Hielo Sur, donde nos va a permitir a nosotros conocer esta gran masa glaciárica y realmente interesante. Y también nos va a acompañar hoy día y vamos a conocer el hermoso navegación por el lago Grey para poder conocer el glaciar Grey, que realmente es espectacular. Ahí nos va a contar César un poco de qué se trata toda esta experiencia. Y vamos a ir un poquito más al sur, también en Punta Arenas, para conocer la navegación que tenemos preparada hacia las pingüineras de Isla Magdalena. Una tremenda expedición, una tremenda experiencia también de mediodía, maravillosa para poder hacer. Un poquito más, ahí en la misma zona de Punta Arenas, vamos a conocer todo lo que son los cruceros australis, las dos rutas que ellos tienen, desde Punta Arenas a Ushuaia o de Ushuaia a Punta Arenas. Y nos vamos a ir un poquito más al sur para conocer también los que ya estuvieron en, ¿cómo se llama? Ya estuvieron en la reunión de Patagonia y hablamos de estos cruceros a la Antártida. Y hoy día vamos a mencionarlos también porque nos parece sumamente importante. Así que hay un montón de alternativas para poder trabajar. Hoy día, en el día de hoy, vamos a tratar de explicarles cada uno de los productos que tenemos. Tenemos harto trabajo para poder entender cuando ustedes quieran navegaciones. Bueno, Chile tiene una cantidad inmensa de ofertas para poder ofrecerles a ustedes con todo de muy buena calidad. Así que vamos a arrancar en el día de hoy, hablando un poquito, vamos a partir con el cruce Trasandino. Este cruce que nos va a llevar desde Puerto Varas a San Carlos de Bariloche. Nosotros lo hablamos con navegación porque el cruce Trasandino tiene una experiencia navegable y eso es importante para que lo podamos ofrecer. Así que vamos a partir con respecto a eso. Fabián, cuéntanos un poquito de qué se trata esta experiencia del cruce Trasandino. El sonido. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, bien. Bueno, el cruce Trasandino es una de las dos experiencias que les queremos presentar hoy para cruzar desde Chile a Argentina o desde Argentina a Chile. Como estamos viendo acá, es súper claro, la ruta puede ser realizada en cualquiera de los dos formatos. Vamos a tener opción para realizarla en un día desde septiembre hasta abril y desde mayo a agosto vamos a necesitar una noche de alojamiento en Villa Langostura. ¿Por qué integramos la experiencia así? Principalmente para aprovechar las horas de sol. Como ya se habrán dado cuenta, comienza a amanecer mucho más temprano. Por lo tanto, para ganar estas horas de sol, nosotros separamos esta experiencia y la vamos a realizar en dos días en temporada baja. La experiencia funciona todo el año. Nosotros vamos a tener un máximo de alrededor de 60 viajeros y vamos a ir cambiando el tipo de vehículo terrestre que vamos a ir realizando la experiencia para entregar también un mejor confort y un servicio más focalizado. Generalmente hay pocos viajeros en esto, por lo tanto, es muy personalizado el servicio. Acá estamos viendo el mapa que tenemos de la ruta. Ahora, si se dan cuenta, vamos a pasar por la orilla de tres lagos. El primero va a ser el lago Yanquihue, el segundo lago vamos a pasar por la ribera del lago Puyehue y después vamos a pasar por Nahuelhuapi en el sector argentino. Vamos a partir siempre por la ribera del lago Yanquihue visitando estos pueblos. Cada lugar que le hemos destacado acá son paradas que vamos a realizar para que los viajeros descansen, que hagan la parada al baño correspondiente, etc. Yanquihue y Frutillar son pueblos de... Bueno, yo creo que recordarán lo que les hablamos anteriormente, son pueblos que fueron colonizados por alemanes a fines de 1800 y principios de 1900. Acá nos van a contar toda la historia, toda la cultura. Vamos a conocer el teatro del lago que está en la ciudad de Frutillar. Frutillar es una ciudad preciosa que funciona principalmente para turismo. Así que toda la ciudad está adecuada, con un lugar increíble, vistas fantásticas, una costanera hecha ordinaria. Después vamos a conocer Puerto Octay. Puerto Octay fue el primer puerto que tuvo el lago Yanquihue, por lo tanto, es de suma importancia histórica para que podamos también generar y conocer esto. Después nos vamos a dirigir al sector de Entrelagos, donde tomamos la ruta internacional hacia Argentina. Vamos a pasar bordeando el lago Puyehue. Vamos a hacer una parada técnica en el Hotel Puyehue. Justamente acá la gente puede descansar, puede ir al baño. Acá un poco es el momento de relajo. Y después nos vamos a dirigir directamente hasta la aduana chilena y argentina. El Paso Cardenal Zamoré es bastante expedito. Acá vamos a tener unos trámites de aduana que son muy cortos, principalmente porque ellos conocen este producto que es binacional, por lo tanto, es muy rápida los trámites de aduana que vamos a hacer acá. Después ya vamos a estar en el sector argentino. Acá vamos a conocer Villa Langostura, que para mí es una de las ciudades argentinas más bellas de esta zona, de la zona de los Siete Lagos. Acá vamos a hacer una detención, vamos a almorzar, y después desde este lugar vamos a visitar el Bosque de Arrayanes, que parte también de la experiencia y la navegación. Como les decía, si es que lo vamos a realizar en baja temporada, hacemos la navegación al Bosque de Arrayanes y después nos devolvemos y nos quedamos acá en el sector de Villa Langostura y al día siguiente continuamos. De otra forma, realizamos la navegación hasta Bosque de Arrayanes y después continuamos hasta Puerto Pañuelo justamente para dar la llegada un poco a San Carlos de Bariloche. Esta navegación o esta parte de la navegación la vamos a hacer en una embarcación llamada Caucau, una embarcación muy cómoda que permite navegar extraordinariamente acá. La partida de este producto va a ser alrededor de las 8 de la mañana y la finalización de esta experiencia va a ser alrededor de las 20 horas llegando a Bariloche. Acá, como les decía, esta es una experiencia todo el año. Hay también una opción terrestre para aquellos que no quieran tomar la parte o esta experiencia en formato con la custre, con esta navegación al Bosque de Arrayanes y después del lago Nahuelhuapi que se da la vuelta justamente a todo la ribera del lago Nahuelhuapi para llegar también directamente a San Carlos de Bariloche. En la foto siguiente, Alejandro, nos va a mostrar un poco la embarcación con la cual se realiza esta experiencia. Vamos contigo, Ale. Fabián, mira, principalmente yo te quería aportar que vamos a conocer un brazo totalmente diferente de lo que es el lago Nahuelhuapi porque generalmente cuando hacemos cruce andino y que nos vamos directamente desde Puerto Blesa hasta Puerto Pañuelos en Argentina conocemos un lado totalmente diferente este es el lago Nahuelhuapi y esta es una zona realmente maravillosa. Vamos a poder conocer Villa Langostura como un gran pueblito turístico que la gente estando en Bariloche también va y aquí vamos a ver los dos barcos que utilizamos cuando hacemos el cruce transandino con navegación. El más pequeño es el que nos lleva directamente desde Villa Langostura a Isla Victoria y el Caucau que es el catamarán más grande que podemos apreciar acá es el que nos lleva desde Isla Victoria hasta Puerto Pañuelos donde termina el cruce transandino y ahí están los vehículos para recoger a todos los pasajeros y llevárselos directamente a los hoteles. Vamos a conocer otra experiencia que también es una de las experiencias más utilizadas también es una de mucha antigüedad ya casi 108 años tiene esta travesía el cruce andino en la ruta Puerto Vara San Carlos de Bariloche y yo creo que también hay que explicársela rápidamente a los amigos de Uruguay para los que no lo conocen pero es una experiencia que se maneja sin ningún inconveniente ideales también para hacer grupos de incentivo la operativa está muy bien manejada la gente recoge entrega su maleta en Puerto Vara la recibe en San Carlos de Bariloche los pasos fronterizos están muy bien determinados son exclusivamente para la gente que haga esto indiscutible que este producto es un producto más masivo entre 250 y 300 personas diariamente pueden hacer esta travesía el otro es más personalizado menos menos gente para hacerlo por lo tanto se hace un recorrido mucho más tranquilo aquí es mucho más como reloj así que Fabián cuéntanos un poquito de qué se trata esto antes quisiera porque ya que hemos tocado dos veces ya el lago Nahuel Guapi quisiera que Luz María también me aportara con algo de información del lago Nahuel Guapi Luz María Sí Alejandro bueno contarles un poquito de información técnica el lago Nahuel Guapi es un lago de origen glaciar de la Patagonia Argentina está compartido por dos provincias que son las provincias del Neuquén y el Río Negro y está rodeado mayormente por el parque del mismo nombre Nahuel Guapi tiene una superficie de 557 kilómetros cuadrados aproximadamente se sitúa a una altitud de unos 700 metros sobre el nivel del mar se destaca bastante por su profundidad también aproximadamente 460 metros de profundidad máxima y tiene también bastante ramificaciones 8 brazos campanario de la tristeza blés machete del rincón huemul angostura y última esperanza además posee varias islas este lago siendo la más grande y la importante por la actividad turística la isla Victoria de 31 kilómetros cuadrados bueno es uno de los lugares más atractivos del sur argentino por el color azul su intenso color azul el paisaje que lo rodea y las islas y es un imán para el turismo por lo cual es una de las de las postales más bonitas y uno de los lugares que la gente más le gusta cuando termina su visita de los cruces andinos o trasandinos que es la navegación al lago Nahuel Huapi perfecto Luzma te agradezco y Fabián cuéntame un poquito entonces esta experiencia completa rápidamente para que le quede claro a nuestros amigos de Uruguay cuál es el cruce andino o ex cruce de lagos cruce de lagos exactamente como dice Alejandro anteriormente este producto se llamaba cruce de lagos ahora es cruce andino vamos a realizarlo durante todo el año acá todo el año se puede realizar en un día sin embargo nosotros también hemos agregado esta experiencia con dos noches y tres noches que también pueden ser integradas en Peulla o Villa Peulla llamada ahora o en Puertoles es decir podemos integrar una experiencia que anteriormente se demoraba un día ahora la podemos extender dependiendo también de los intereses de los viajeros bueno lamentablemente nosotros habíamos lanzado recién antes de la contingencia COVID unos programas con una tarifa increíble de alojamiento en Villa Peulla que después también se los vamos a recordar para que también lo tengan integrado y lo puedan agregar a sus programas como les decía todo el año máximo 250 personas podemos llegar hasta los 280 incluso a las 300 y esta ruta se puede realizar desde Puerto Varas hasta Bariloche o desde Bariloche hasta Puerto Varas vamos a estar partiendo de Puerto Varas alrededor de las 8 8 y media nosotros siempre pasamos a buscar a los viajeros nosotros acá les rogamos que agreguen un transfer desde los hoteles hasta la oficina de Cruz Andino ya que ahora Cruz Andino no realiza la búsqueda de los pasajeros ni en Puerto Varas ni tampoco en San Carlos de Bariloche así que agregamos este transfer desde el hotel hasta la oficina es la verdad un transfer muy barato no tiene tampoco mayor relevancia para después iniciar esta ruta bordeando el lago Yanquihue un lugar increíble vamos a ir en un bus muy cómodamente hasta llegar a los saltos del Petrohue aquí vamos a tener la primera parada acá vamos a ver justamente lo que se refiere a estos saltos que parten del volcán Osorno los relaves del volcán Osorno finalmente se transformaron en los saltos del Petrohue un lugar también increíble acá vamos a realizar una pequeña caminata esta caminata es válida para cualquier edad para cualquier tipo de viajero después vamos a sacar todas las fotos que queramos y nos vamos a dirigir hasta el muelle de Petrohue ahí vamos a comenzar la primera navegación en el lago Esmeralda o lago Todos los Santos en nuestra embarcación llamada Lagos Andinos esto va a ser alrededor de las 11 de la mañana y alrededor de las 12.45 vamos a estar llegando a Villa Peoria acá podemos integrar un almuerzo que es opcional podemos agregar una experiencia de canopy o algún trekking pero cuando la gente va por el día ahí lamentablemente no vamos a poder realizar ninguna actividad sin embargo si nos quedamos en la noche ahí podemos realizar una actividad en la tarde otra actividad al día siguiente sin ningún tipo de problema después de disfrutar el almuerzo en Villa Peoria nos vamos a dirigir nuevamente en otro bus hasta el sector de Puerto Frías que es un poco lo que nos está mostrando en estos momentos Alejandro todos los tramos rojos son los tramos terrestres que vamos a realizar son cuatro tramos terrestres y tres tramos lacustres vamos a conocer como les decía la navegación del lago Todos los Santos el lago Frías y el lago Nahuelhuapi al llegar después vamos a hacer la segunda navegación como les decía desde Puerto Frías hasta Puerto Alegre y desde Puerto Alegre hasta Puerto Bles vamos a hacer un tramo pequeñito también una parte terrestre también vamos a hacer aduana la aduana como ya les pedimos anteriormente todos sus datos de los viajeros es súper importante que para la reserva de Cruz Andino nos envíen el pasaporte y nosotros nos encargamos con el equipo de Luz María a realizar todos los trámites de aduana así que vamos a estar llegando a este sector de Puerto Bles y acá vamos a poder realizar una excursión llamada la cascada de los cántaros esto es también una caminata extraordinaria acá vamos a llegar a un lugar donde están alersales y vamos a ver también una cascada que se formó por el desgaste de la piedra es un lugar increíble esto también tiene bastantes desniveles pero es muy leve el desnivel que vamos a ir teniendo durante la caminata acá lo único que les pedimos a los viajeros que pueden hacer y es parte también de los requerimientos es que tengan autonomía para tener movilidad propia la gente acá que puede andar a lo mejor con esta especie de burritas que le llamamos acá en Chile o soportes adicionales a lo mejor podrían tener problemas así que en general es un hermoso viaje es una ruta fantástica que después nos va a permitir llegar hasta el lago Nahuelhuapi vamos a estar partiendo desde Puerto Bles hasta el lago Nahuelhuapi y vamos a estar llegando San Carlos de Bariloche entre las 8 y las 9 de la noche en el verano y en invierno vamos a estar llegando entre las 7 y las 8 de la noche acá en la siguiente foto además del mapa que estamos viendo ahora vamos a ver también un lugar increíble que son un poco el catamaral del lago Sandino es importante también tener en cuenta que para los amantes de la nieve durante julio y agosto la parte terrestre que está entre Villa Peulla y Puerto Frías generalmente va a tener algo de nieve y la parte que está justamente entre Puerto Alegre y Puerto Bles de seguro va a estar con nieve acá la gente disfruta mucho se sacan las fotos justo en la parte del límite entre Chile y Argentina una experiencia que para mí es una de las más bonitas que tenemos acá en conjunto con Argentina Alejandro Sí Fabián yo creo que ahí mencionaste también lo que es Villa Peulla y creo que es interesante también hablar un poquito de Villa Peulla así que Luz María yo creo que ya me puede apoyar con respecto a Villa Peulla Sí Mire contarles un poco que Villa Peulla es uno de los destinos más remotos que tenemos en la Patagonia chilena está rodeado de ríos de cascadas de volcanes ubicada en el corazón del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales que era del que hablábamos al principio y está a kilómetros de Puerto Varas esta villa cuenta con más de 100 años de historia en el turismo chileno y en el año 2013 fue reconocida como el destino más sustentable de Chile ya que genera su propia energía limpia y además ellos poseen un alto compromiso con el cuidado del medio ambiente Peulla en Mapuche significa brotes de primavera cuenta con alrededor de 120 habitantes y además cuenta con una belleza natural digna de un cuento de ensueño como se dice la gente que vive en Peulla como les decía son 120 habitantes y la mayoría está encargado en el tema de los hoteles y enfocados en lo que es turismo Alejandro bueno muy buena información ahí vemos uno de los catamaranes que nacen la navegación en el lago todos los santos para mi gusto es el lago más hermoso que tiene toda la región principalmente porque es un le dicen lago todos los santos o lago esmeralda también por el color de sus aguas un verdoso maravilloso y sobre todo porque con este catamarán vamos a poder apreciar de mejor vista la mejor alternativa del lago todos los santos y vamos a poder ver el volcán Osorno el volcán Puntiagudo el cerro Tronador o sea realmente las vistas que vamos a tener siempre es realmente maravilloso para poder ofrecer este es Puerto Bles como ven ustedes está solamente el hotel Bles y ahí está ya lo que es el lago Nahuel Guapi en este lago es cuando las gaviotas argentinas salen a buscar la galleta que le dan los pasajeros eso no se da ningún otro lago sino exclusivamente en el lago Nahuel Guapi algo extraordinario es muy interesante también para que lo podamos ofrecer y bueno acá está lo que es Peulla ahí está la catamaran cóndor 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 andino y también tenemos el gran victoria que es de hacer el recorrido del lago Nahuel Guapi realmente es una excelente alternativa para poder ofrecerle a todos hay unas promociones que esperamos que puedan reforzarse miren lo que es la vista al fondo del volcán Osorno realmente es maravillosa y de verdad que vale la pena hacerlo alguna vez en la vida porque realmente representa todo lo que es la región de lagos y volcanes vámonos un poquito más al sur y nos vamos a ir donde está la experiencia Luz María ahora nos va a hablar un poquito de los barcos de los años y cuando fue la remodelación también para que lo puedan tener vamos a hablar de Scorpios 2 en la ruta Chono que hace la ruta desde Puerto Montt y vuelve a Puerto Montt pasando por la isla Chiloé y el glaciar San Rafael esta es una experiencia realmente maravillosa así que Fabián cuéntanos un poquito de qué se trata esta experiencia también bueno si habíamos visto recién dos experiencias que eran de día completo o de dos días acá vamos a tener una experiencia donde vamos a estar alojando cinco noches en una embarcación que es una motonave de turismo la ruta va a incluir la salida desde Puerto Montt nos vamos a dirigir directamente a la isla de Chiloé que está al frente cruzando el canal de Chacao vamos a también conocer después un lugar increíble que es el glaciar San Rafael más rato Luz María también nos va a enchar la información y después también vamos a tener tiempo para conocer termas acá estamos viendo el itinerario completo de esta maravillosa experiencia siempre partiendo los jueves siempre regresando perdón partiendo los sábados y siempre llegando los días jueves acá le hemos integrado para ustedes también cada una de las ciudades o los hitos turísticos que vamos a estar visitando vamos a partir de Puerto Montt vamos a llegar a Calbuco vamos a cruzar el Golfo de Corcovado vamos a ver también los islotes barrientos la caleta Quizagüen vamos a llegar a la laguna San Rafael y visitar este glaciar que es increíble en la Patagonia Norte después nos vamos a dirigir a unas termas que son increíbles así que también es parte de la experiencia que los viajeros lleven su traje de baño porque vamos a pasar a unas termas naturales acá y después vamos a regresar a Puerto Montt a ver con esta experiencia en el cuerpo de haber visitado este lugar acá hemos incluido un poco la guía del viajero dando los tips para que ustedes puedan entregar a todos los viajeros que realicen esta experiencia acá al igual como lo vimos anteriormente lleven ropa como para visitar la Patagonia las cuatro estaciones en un día algo así como una primera capa después un polar o una chaqueta y después la parca que llamamos acá en Chile o esta chaqueta impermeable que les va a permitir visitar este lugar conociendo el tema los gorros los polars chaqueta de polars para que también siempre estén impermeabilizados y calentitos acá también siempre la última noche vamos a tener una invitación directa desde el capitán y vamos a hacer el ritual de la cena del capitán acá a la gente nosotros le pedimos que lleve su mejor facha para que el mejor traje las mujeres el mejor vestido porque aquí todo el mundo se viste de gala para esta cena que es realmente increíble la comida es fantástica después vamos a tener una fiesta hay música también vamos a disfrutar este lugar pero vamos a ir viendo que en esta embarcación que es el Scorpio 2 tiene 53 habitaciones vamos a poder realizar los desembarcos a la Laguna San Rafael en estas pequeñas embarcaciones que no son zodiac son embarcaciones duras que se llama a nivel interno y esto nos va a permitir visitar este lugar acercándonos bastante al día siguiente también vamos a realizar una visita a las Termas de Quitralco que es un lugar también donde solamente los viajeros que van en Scorpio pueden conocer este lugar es realmente una ruta fantástica como les decía anteriormente de sábado a jueves súper bien Luz María además hizo esta experiencia hace un par de años así que yo creo que ella también nos puede dar más información del perfil de viajero qué es lo que se hace cada uno de los días cuéntanos un poco Luz María bueno sí hace unos años yo tuve la suerte de poder hacer este crucero Scorpio Rutachonos como decías tú que parte día jueves y termina día martes perdón parte sábado y termina jueves ahí sí tienen la posibilidad también en caso de que le quieran agregar la noche adicional se puede hacer una noche antes y pueden los pasajeros dormir en el barco y tener toda la cena y el desayuno también ahí incluido partimos el primer día de Scorpio visitando un lugar que se llama Kemchi en la isla de Chiloé luego podemos el segundo día vamos a una aldea de pescadores que se llama Puerto Aguirre y continuamos luego hacia la laguna San Rafael que a través de estos botes que tú decías nos podemos acercar al glaciar es un crucero muy familiar que es recomendado para todo tipo de pasajeros inclusive niños también pueden ir pero yo creo que mayores de 10 años 12 años y que quieran algo un poco más tranquilo porque es un crucero como les decía familiar súper tranquilo de expedición uno tiene la posibilidad de poder ir junto al capitán de tener charlas junto a él también que hace todos los días de poder estar junto al capitán y ver el control de mando del barco hay mucha historia que van contando durante el crucero muchas formas de disfrutar la naturaleza para los que les gusta la fotografía también hay días en los cuales se puede visitar lugares como les decía la aldea de pescadores para ver muchas aves de la zona de Aysén entonces es un crucero tranquilo si bien se puede decir no con mayor actividad física como les contaba aquí les contaba Fabián están las termas las cuales se pueden disfrutar son exclusivas de Scorpio las pueden disfrutar solo los pasajeros de hecho ellos invitan a hacer una caminata en esta zona y después terminar en las termas tenemos también el último día la cena del capitán en la cual se invita a los huéspedes a vestirse de gala y disfrutar de una cena espectacular y en esta fiesta como les decía junto al capitán son gente súper cercana súper familiar ellos siempre van a estar pendientes de los pasajeros y una súper experiencia así que si lo pueden recomendar a sus pasajeros para que hagan este crucero 100% recomendado Bueno yo creo que de todas maneras resaltar un poquito la importancia del barco este es un barco que fue hecho del año 1988 pero el año 2010 hizo su remodelación completa este barco por lo tanto son barcos que se mantienen impecablemente bien lo inició estas travesías las inició el capitán Constantino Cochifa que falleció pero su esposa sigue todavía a bordo porque fue una empresa muy familiar donde su esposa y sus hijos siempre participaron ahora incluso el capitán de la motonave Scorpio 2 y Scorpio 3 son de la familia Cochifa y es importante resaltar que todas sus cabinas son exteriores no existen cabinas interiores para efecto de eso yo creo que es un excelente producto que vamos a poder ofrecerle directamente acá de ahí nos vamos a ir un poquito más al sur ahora después de haber pasado por estas maravillosas alternativas como crucero Maldimo Scorpio 2 como cruce del lago como cruce trasandino nos vamos a ir directamente hacia lo que es este catamarán la ruta glaciares que sale desde puerto Chacabuco para poder llegar acá necesitamos volar hasta Balmaceda que es el aeropuerto de lo que es Patagonia Norte esta zona realmente es maravillosa créanme que hay muy buena hotelería nosotros vamos a parar en un hotel que se llama Loberías del Sur y que tiene la gran virtud de poder ofrecerles también desde el hotel no solamente esta navegación de día completo hacia el Glaciar San Rafael sino también poderla tener la posibilidad de poder conocer el Parque Nacional Keulat tiene la posibilidad de ir a Caleta Tortel tiene la posibilidad también de poder poder recorrer el Lago General Carrera y poder ir a conocer las Catedrales de Marmo poder conocer también los glaciares colgantes que hay también ahí que vale la pena realmente poder visitar el objetivo nuevamente es llegar al Glaciar San Rafael y como punto importante yo creo que Luz María también me puede apoyar ahí con información del Glaciar San Rafael no se escucha ahora sí sí Alejandro bueno contarles que el Glaciar San Rafael se fundó como Parque Nacional Laguna San Rafael en esta zona donde está el parque en 1959 alberga el lago y el glaciar en un territorio aproximadamente de 1.742.000 hectáreas es el parque nacional más extenso dentro de Chile y por la importancia que implica su tamaño su biodiversidad fue reconocido por la UNESCO como una reserva mundial de la biosfera cercano al glaciar se puede encontrar fauna endémica de la zona como cisnes de cuello negro patos o hasta lobos de un pelo que se llaman este glaciar es muy reconocido porque debido a su gran tamaño y de 2 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de largo y junto a esta muralla gélida que lo forman de cerca de 50 metros lo convierte en uno de los más grandes de nuestro país además este glaciar se adentra cerca de 200 metros al océano pacífico y como se ubica en los campos de hielo norte de Chile es el glaciar más cercano a la línea del Ecuador el glaciar San Rafael además este glaciar tiene cerca de 330.000 años de antigüedad por lo que no solo es un foco turístico de la zona sino que también atrae aparte de turistas a cientos de científicos cada año para los estudios de los efectos del cambio climático ya que hay estudios que revelan que el glaciar retrocede cerca de 74 metros cada año y entre los años 1874 y 2016 el glaciar ha perdido el 10% de su masa total producto del aumento de la temperatura de la temperatura global eso les puedo contar sobre el glaciar San Rafael una información un poquito más técnica bueno gracias Luz María bueno y este con esta portada del Hotel Loberías del Sur Fabián cuéntanos porque aquí nace todo aquí se inicia la gente yo recomiendo de todas maneras que se vengan a dormir directamente al Hotel Loberías del Sur y desde acá puedan hacer el epicentro en Coyhaique que está aproximadamente a una hora de Puerto Chacabuco también hay muy buena hotelería pero desde acá podemos hacer el epicentro completo para hacer esta navegación y todas las demás excursiones que se pueden hacer directamente en la Patagonia Norte cuéntanos un poquito de qué se trata esta experiencia Fabián así es Alejandro bueno nosotros podemos tomar esta experiencia como una experiencia de vía completo o como parte de un programa donde vamos a integrar una ruta hacia el norte desde Puerto Chacabuco hacia el glaciar colgante Queulat vamos a ir hacia el sur vía navegación a la laguna San Rafael y también nos vamos a ir por tierra y después vamos a hacer una parte en Puerto Tranquilo una parte de navegación para conocer las catedrales de Mármol Luz María hace poco también las realizó y nos llegó contando a la oficina que era realmente una experiencia fantástica y con esto también creo que estoy respondiéndole a Eugenia Calvet un poco para que entienda cómo es la dinámica es decir el glaciar y también las catedrales de Mármol las podemos integrar a un producto de full experience integrando los transfers las excursiones el alojamiento y las comidas en el hotel Loguerías del Sur la experiencia para aquellos que alojan en Loguerías del Sur va a empezar alrededor de un cuarto para las ocho que es donde nos vamos a dirigir a el muelle para comenzar esta experiencia para aquellos que no están alojando en el hotel van a tener que llegar muy temprano por la mañana alrededor de las siete de la mañana que es cuando comienza la inscripción para el zarpe obviamente los viajeros que alojaron en Loguerías van a tener pase directo para realizar esta experiencia lo que le están viendo en este momento es el Catamaran Aysén el Catamaran Aysén fue recientemente abierto e inaugurado solamente a finales de febrero del 2020 es un Catamaran para 210 personas está increíble muy rápido y nosotros vamos a estar zarpando alrededor de las ocho de la mañana desde Puerto Chacabuco para comenzar nuestra experiencia navegando en este Catamaran vamos a tomar desayuno alrededor de las ocho y media después del desayuno vamos a tener charlas donde nos van a contar un poco de la flora la fauna y la glaciología del lugar para contarnos un poco de qué se trata este Glaciar San Rafael a las 12 12 12.30 alrededor del mediodía vamos a poder disfrutar de comida para que entiendan esta experiencia incluye el desayuno el almuerzo y la hora del té más un periodo donde también vamos a tener bar abierto bueno continuando vamos a estar almorzando alrededor de las 12 12.30 y mientras almorzamos nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar al front de este Glaciar increíble que es este Glaciar San Rafael la gente cuando ve el Glaciar automáticamente el almuerzo lo convierte en algo muy rápido porque lo único que quieren es desembarcar ya acá la gente sale a sacar fotos desde lejos los guías le dicen que no se preocupen porque después vamos a bajar y vamos a tener este desembarque que va a comenzar alrededor de las 2 de la tarde entre las 2 y las 4 de la tarde al ser un nuevo catamarán y más rápido nos va a dar mayor tiempo para estar enfrente del Glaciar y realizar estos desembarcos ahora vamos a estar alrededor de 2 horas ahí y vamos a tener también una celebración con nuestro whisky milenario al volver al barco después de este desembarco que realizamos en este tipo de vehículos si se dan cuenta los vehículos son distintos a lo que habíamos visto anteriormente con Scorpios esos eran vehículos duros estos son Zodiac que son también para menos personas son alrededor de 10 12 personas las que pueden ir en cada uno de los Zodiac y nos vamos a acercar en este mar de témpanos que van a estar flotando al frente del Glaciar San Rafael un lugar realmente increíble al retorno vamos a tener tiempo para hacer este celebración o este brindis con whisky milenario algunos otros también les gusta el Pisco Sour pero o algunos toman jugo también con este whisky que es parte de los desprendimientos que tiene este lugar alrededor de las 4 y media de la tarde después del brindis nos va a dar algo de frío por lo tanto viene la hora del té así que acá vamos a disfrutar de sándwich de repostería también café té chocolate para que la gente pueda disfrutar y después viene un tiempo para celebrar haciendo karaoke o también podemos tener tiempo para bailar llegando nuevamente al final del día alrededor de las 8 de la noche a Puerto Chacaboco es decir una experiencia de 12 horas incluye las 3 comidas y vamos a visitar este lugar que es fantástico así que volvemos contigo Alejandro para que continuemos con otra de las experiencias que les queremos mostrar el día de hoy Fabián solamente decirte que esta verdad es una experiencia extraordinaria para la gente que no le gusta tanto la navegación podemos hacer una excursión de día completa en esta tremenda motonave que realmente vale la pena poder conocer que es mucho más rápido le ganaron le quitaron al menos dos horas de viaje con la velocidad que está haciendo este vehículo y realmente el Hotel Lobería del Sur nos permite a nosotros también poder hacer nos permite a nosotros también poder hacer grupos de incentivos porque tienen salones tienen todas las preparadas para poder hacer unos grupos maravillosos ahí que podemos trabajar directamente así que la experiencia de la ruta Glacial San Rafael es realmente extraordinaria y vale la pena que la podamos manejar vámonos para contarle a los amigos de Aeromundo en Uruguay acerca de Crucero Maritimo Scorpios 3 que es este otro recorrido que tiene esta empresa familiar de los señores Cochifas y que nos va a permitir navegar directamente desde Puerto Natale hasta Campos de Hielo Sur principalmente Campos de Hielo es una masa glaciárica que la compartimos entre Chile y Argentina y tiene diferentes lenguas entre ellas la más conocida quizás por todo que en el lado argentino corresponde al Glaciar Perito Moreno en el Calafate pero en Chile que tenemos una cantidad de glaciares importante casi el 67% de los glaciares que de todo el continente americano del cono sur están directamente acá así que vale la pena poder ofrecerlo vamos a conocer un poquito esta alternativa Fabián que yo creo que vale la pena principalmente porque es un barco mucho más nuevo nos va a permitir a nosotros poder ofrecer una alternativa cuéntanos un poquito Fabián la ruta Cahuéscar se realiza en la tercera motonave que tiene ruta Scorpio ellos comenzaron alrededor del año 1976 con la primera Scorpio 1 alrededor de 1998 como nos decía perdón 88 como nos decía Alejandro con Scorpio 2 y a principios de los 2000 comenzaron con Scorpio 3 en la ruta Cahuéscar que era justamente la ruta donde vivían estos aborígenes de la Patagonia Sur la ruta va a comenzar en Puerto Natales esto es súper importante Puerto Natales si recuerdan era esta capital del turismo que tenemos en la Patagonia Sur vamos a tener vuelos que son en temporada alta es decir de noviembre a marzo son vuelos diarios que vamos a tener directamente desde Santiago hasta Puerto Natales o en temporadas que están fuera de este periodo vamos a tener vuelos hasta Punta Arenas y de Punta Arenas tomamos un transfer terrestre que puede ser en bus compartido o privado hasta Puerto Natales una vez que llegamos a Puerto Natales vamos a realizar esta experiencia que es bastante más rápida que la otra experiencia y también va a ser mucho más activa acá comenzamos el día 1 entre las 16 y 17 horas del día 1 vamos a comenzar con la recepción de los viajeros alrededor de las 17 15 horas cuando ya los viajeros llegaron se ingresaron a su habitación entendieron un poco cuál es la dinámica de la cabina nos van a hacer el zafarrancho que es la charla de seguridad que se da en todos los barcos para entender justamente las rutas de salida los protocolos que tienen de seguridad cualquier cosa entender completamente la dinámica y a las 18 horas vamos a comenzar el zarpe por este lugar que es realmente una joya el día 1 comenzamos el zarpe y vamos a salir desde Puerto Natales y nos vamos a dirigir por la angostura white hacia el sector de los fiordos patagónicos que es justamente lo que estamos viendo en este mapa el día 2 vamos a comenzar de inmediato casi todos los días vamos a tener opción de realizar dos desembarcos e incluso un par de días es posible dependiendo de las condiciones climáticas hacer tres desembarcos el primer desembarco lo vamos a hacer el día 2 en el glaciar Amalia aquí vamos a tener tiempo para recorrer la playa esto va a ser bastante temprano acá les recuerdo que siempre vamos a tener también todas las comidas incluidas los desayunos son algo que es realmente un buffet factuoso vamos a tener siempre desembarcos todos los días acá no vamos a visitar pueblos para que lo tengan muy claro esto para los viajeros que van con algún tipo de medicación o algún tratamiento crónico díganle que por favor compre todos los remedios anteriormente porque durante cuatro días no va a tener acceso a farmacia ni tampoco visitar solamente acá vamos a estar visitando estos lugares que son realmente prístinos realmente increíbles como les decía la ruta es un poco más intensa vamos a estar visitando y vamos a ver estos fiordos que son realmente increíbles vamos a la página siguiente Alejandro para contarles también a nuestros amigos respecto a el alojamiento la ruta del viajero y dónde vamos a alojar acá estamos viendo que tenemos cinco decks de los cuales nosotros vamos a estar realizando el alojamiento acá no vamos a pasar por terma vamos a realizar solamente excursiones que son principalmente trekking en la zona así que es un lugar donde tenemos cinco decks que estamos viendo acá también la familia Cochifas es de ascendencia griega por lo tanto si nos damos cuenta todas las decks o las cubiertas tienen algún nombre referente a Grecia es decir vamos a tener la cubierta Atenas vamos a tener la cubierta Acrópolis Partenón Olimpo así que y obviamente finalmente vamos a tener Atos acá igual que en el caso anterior vayan bien vestidos prepárense para la Patagonia una excelente cámara protección para bloqueador solar siempre los medicamentos como les decía y además vayan internamente es súper importante después Luz María nos va a contar también de una noche adicional de este programa para iniciarlo que también les permite a lo mejor integrar otro destino vamos a ir viendo ahora las fotos de los lugares que vamos a estar visitando como les decía vamos a tener varios desembarcos acá estamos viendo justamente Scorpio 3 cuando se llega al frente del Glacial Amalia si se dan cuenta es un lugar gigantesco con una vista fantástica y al igual que en el caso anterior de la Laguna San Rafael hay muchos témpanos que comienzan a flotar durante toda la temporada los desembarcos son increíbles y a diferencia del caso anterior acá lo vamos a hacer también en embarcaciones duras que son la motonave una pequeña lanchón llamado Capitán Constantino que obviamente parte también al Procer que es parte de Scorpio así que podemos ver en las fotos siguientes también parte de los lugares que vamos a estar visitando como les decía vamos a tener los desembarcos a este Glacial Amalia después vamos a visitar el Glacial Bernal vamos a tener todos los días un desembarco el día 3 vamos a realizar la visita al Fiorno de las Montañas y por la tarde vamos a llegar a este sector donde también vamos a tener otro desembarco y vamos a ver una colonia de lobos marinos van a haber también cormoranes que van a haber en la zona que son bastante similares a los pingüinos no son pingüinos vamos a tener también una caminata en un bosque que quedó justamente después de el retroceso de Glacial se transformó en una morena y esta morena se transformó finalmente en la ribera donde podemos realizar la caminata y después de este tercer día vamos a tener al igual que en el caso de Scorpio 2 la cena que es la cena del capitán que también es una fiesta de gala y vamos a estar retornando muy temprano por la mañana el día 4 hasta Puerto Natales es decir esta es una ruta que comienza en Puerto Natales y también finaliza en Puerto Natales bueno Fabián yo creo que es importante Luz María ahora me va a contar un poquito acerca de de la salida de la fecha de de empezar de construcción y cuando fue remodelado el crucero de Scorpio cuéntame Luzma y bueno como nos decía Fabián este crucero es de tres noches zarpa los días martes y desembarca viernes o bien los viernes y desembarca día lunes existe la posibilidad de que podamos agregar una noche adicional si es de día lunes el alojamiento en el barco y si es el día jueves la noche adicional el alojamiento es en hotel remota en Puerto Natales o en un hotel similar y además incluye una excursión a Torres del Paine y la Cueva del Milodón incluye el desayuno la cena almuerzo y la excursión todo eso está incluido si es que toman la noche adicional de Scorpio 3 además bueno les cuento que la nave Scorpio 3 fue construida en el año 1995 y fue remodelada en el año 2012 posee 45 cabinas dobles todas con camas twin matrimoniales queen o king y están distribuidas en 5 cubiertas todas con baño privado con televisión plasma caja de seguridad este barco también tiene dos salones grandes y un amplio comedor panorámico todas sus cabinas son internas así que ahí tenemos la posibilidad de escoger de acuerdo a sus tamaños más que nada y a la ubicación en el barco perfecto voy a aprovechar de contestarle Eugenia Calvé también una consulta que hablaba un poquito del aeródromo de Balmaceda realmente un avión es un aeropuerto bastante interesante vuelan Sky Air la vuela Latam con vuelos diarios para que tú sepas desde Santiago generalmente hacen escala en Puerto Montt Puerto Montt Balmaceda y se opera todo el destino y como dices tú tiene todo lo que es la navegación al lago general Carrera para poder conocer las capillas de mármol que realmente son espectaculares y también tienen toda una operación el destino se opera sin ningún inconveniente y generalmente la gente que hace este crucero que va desde Santiago a Buenos Aires que da toda la vuelta completa hace mucho esa excursión se lo quería aclarar ahí con a Eugenia para que pudiéramos tener un poquito de claridad con respecto a eso vamos ahora sí a irnos ahora a una navegación espectacular que es la navegación al lago Grey que me parece que es obligatoria para cualquier persona que vaya a las Torres del Paine poder conocer así que César te dejo a ti para que nos cuentes un poquito de esta tremenda experiencia que es la navegación del lago Grey ¿César? yo no no sé si está César por ahí el pajarito de Fabián está por ahí César o no está por acá me parece a lo mejor está con algún problema de conexión puede ser oye Fabián y te está te está cantando el pajarito que da miedo oye esperemos a César o vamos avanzando mientras llega César a ver si se logra conectar ¿vale? yo estaba hablando un poquito de la experiencia de lo que significa esto yo creo que vale la pena poder ofrecérselo así que cuéntanos un poquito mientras tú Fabián a ver si es que se logra conectar César nuevamente bueno esta es una esta es una experiencia que se realiza dentro del Parque Nacional Torres del Paine esto lo vamos a poder hacer desde el parque es decir nosotros acá siempre recomendamos cuando se quieren para realizar esta experiencia quédense en el hotel del mismo nombre que es el hotel Lago Grey así nada más fácil si van a realizar la experiencia del Glaciar Grey quédense en el hotel Lago Grey la noche anterior porque les va a permitir estar muy cómodamente acá en la zona y van a poder realizar esta experiencia esta es una experiencia que se realiza durante todo el año sin embargo acá estamos viendo la calendarización que es de mediodía esto lo tenganlo súper claro la experiencia demora entre 3 horas y media y 4 es muy interesante porque mientras más cercano estamos al verano más opciones también vamos a tener de realizar esta experiencia por ejemplo vamos a tener como les decía durante los meses de mayo a agosto solamente una salida que generalmente ocurre los días miércoles o los días sábado con un horario entre las 10 y las 13 45 horas de septiembre a abril vamos a ir abriendo nuevos horarios por lo tanto vamos a comenzar a las 9 vamos a comenzar a las 12 o vamos a comenzar a las 15 horas y cuando estamos en plena temporada alta es decir desde fines de diciembre hasta enero incluso ellos agregan una cuarta opción que comienza alrededor de las 7 de la tarde ustedes van a decir pero como voy a comenzar una excursión a las 7 así es durante la temporada alta se acuerdan que les contamos de los horarios de luz en Patagonia les recuerdo que durante el periodo de diciembre enero y febrero está amaneciendo alrededor de las 5 de la mañana y está atardeciendo alrededor de las 11 de la noche es decir se van a dar cuenta que son las 10 y media de la noche y para nosotros que estamos acostumbrados a ver noche recién vamos a ver que comienza la hora del crepúsculo y del arrebol así que es una experiencia súper interesante como les digo puede funcionar durante todo el año y adicionalmente les puedo contar que es una experiencia que en cada una de las rutas podemos tener hasta un máximo de 90 viajeros como les decía anteriormente vamos a comenzar siempre desde el hotel Lago Grey que es el punto de partida de esta excursión y acá vemos que César Sepúlveda ya nos está acompañando así que te hago el tándem César para que tú continúes con esta experiencia desde el hotel buenísimo Fabián ¿me escuchas bien? perfecto qué bueno tenías un problema espera sí bueno compartir con todos lo que es la experiencia navegación Grey Fabián ahí un poquito en el preámbulo comienza desde Hotel Lago Grey donde en este punto se realiza el check-in para la navegación bueno el hotel está emplazado dentro del Parque Nacional Torres del Paine en el sector Lago Grey como lo denomina digamos el nombre debido al nombre del lago y también del en este punto una hora antes siempre de los arpes sugerimos a todo el mundo y bueno y recomendamos digamos que lleguen en ese plazo digamos de antelación debido a que en el periodo de temporada de verano existe la modalidad de poder hacer el embarque a través de dos botes de acercamiento que nosotros tenemos que salen desde el frente del hotel a unos 3 5 minutos máximo caminando pero también se da la posibilidad de que por temas climáticos estos botes no puedan estar disponibles así es que en ese sentido y cuando esto sucede hay que hacer una caminata por la playa del Lago Grey que son más o menos 35 45 minutos de caminata para llegar hasta el catamarano entonces por eso necesitamos una antelación de una hora para ver digamos estos temas técnicos y poder hacer el embarque oportunamente y no retrasar las salidas que siempre son muy puntuales en temporada de verano que nosotros digamos la comenzamos desde octubre y terminamos en abril tenemos tres zarpes regulares diarios uno a las 10 de la mañana uno a la una de la tarde y otro a las 4 ahí tenemos una navegación bueno la navegación tiene una duración de 2 horas 45 minutos aproximadamente el catamarán Grey 3 es nuestra embarcación y bueno y es la única que opera en esta visita al glaciar Grey así es que tenemos mucha demanda el tour es un imperdible dentro de Torres del Paine y el catamarán tiene una capacidad para 98 pasajeros así es que tenemos 98 cupos en una sola cabina pero tiene distintas cubiertas exteriores y también en el segundo piso para poder apreciar el glaciar y todo el entorno que lo rodea que realmente igual es muy espectacular como lo pueden ver ahí en la fotografía después en la temporada invernal desde mayo hasta septiembre tenemos Zarpe los días miércoles y sábado Hotel Lago Grey y Navegación Grey se mantienen en operativas durante todo el año así es que es importante ahí saber dentro de este periodo tenemos un mínimo así de 15 pasajeros para poder hacer el Zarpe el Zarpe es a las 11 de la mañana el Check-in a las 10 en temporada de invierno y lo otro importante digamos también de comentar es que tenemos nosotros tarifas de Child Infante digamos Child y después vienen los adultos los niños de 4 a 12 años pagan la mitad de la tarifa y de bebés digamos de 0 a 4 ellos van liberados obviamente acompañados de sus padres entonces con estos procesos de embarque que existen a través de los botes de acercamiento realmente es una excursión disponible para casi todo el mundo pero pero sí obviamente es importante que para por ejemplo gente con movilidad reducida o menos válido digamos gente que necesite alguna silla de rueda o algún elemento de asistencia es un poquito más complicado y por ahí no la recomendamos tanto para que en el fondo la experiencia no se vea digamos mermada por de repente que el pasajero no pueda disfrutar de todo digamos las instalaciones del barco o poder hacer el embarque y desembarque de forma cómoda así es que pero el resto digamos está todo muy disponible la caminata también cuando no están disponibles los botes de acercamiento se puede hacer muy fácilmente obviamente siempre recomendamos que todos vengan vestidos por capas ojalá con alguna alguna parca alguna chaqueta que esté impermeable unos buenos zapatos y bueno y ahí usar una primera capa después un polar y encima una chaqueta por si es que el clima digamos así lo requiere pero adentro de la embarcación ya está todo calefaccionado entonces también si es que el clima no está muy bueno puedes disfrutar desde el interior también de la navegación y aparte de esto tenemos un traguito de cortesía dentro del catamarán el cual ahí igual te permite disfrutar de la de la experiencia y poder también sacarte unas buenas fotos ahí con el fondo del glaciar con estos pisco sour o calafate sour o berry sour digamos que son típicos tragos que hacemos en Hotel Lago Grey en la navegación y se pueden disfrutar durante toda la la travesía también está disponible una cafetería a bordo la cual te permite digamos también comprar snack cosas dulces saladas café té igual para poder disfrutar durante la estadía y en el mismo sector nosotros tenemos la conexión para poder realizar la caminata sobre hielo que se realiza aquí en el glaciar Grey donde se toma un tramo one way que se llama desde hotel a refugio se hace el desembarque se empieza digamos con una charla de seguridad una charla digamos de toda la excursión y luego ya sobre el glaciar estás más o menos caminando unas dos horas aproximadamente entre ida y vuelta la empresa que realiza esta excursión que es Bigfoot entrega todo el equipamiento en cuanto a crampones piolet arnés un casco y también te dan un snack en una mochila digamos para poder llevar tus cosas tu cámara y ahí si se solicita que los pasajeros puedan llevar sí o sí zapatos con planta rígida para que se puedan instalar bien los crampones y hagan bien su digamos su efecto que necesitan sobre el hielo y también sea cómodo para poder caminar y no te pueda dañar tampoco los pies así que es una experiencia increíble estar sobre el hielo sobre el glaciar ver todo este campo de hielo sur hacia el fondo así que igual es muy recomendable y dentro de toda esta aventura siempre recomendamos por lo menos hacer una noche o dos ojalá en Hotel Lago Grey para poder disfrutar igual del entorno y que sea más cómodo la estadía y poder hacer todas estas actividades así es que ahí Alejandro no sé si tienes algo más que pudieras comentarnos sí yo creo que aquí tenemos nosotros un productazo realmente interesante para poder ofrecérselo a todos los a todos los amigos de Uruguay ya habíamos hablado la semana pasada de lo que era Patagonia y habíamos hablado de las bondades del Hotel Lago Grey lo que nos ofrecía y realmente vale la pena y acá la gente que quiera ser un poquito más audaz y poder tener esta tremenda experiencia de poder caminar sobre el sobre el hielo del glaciar Grey vale la pena poder hacerlo siempre recomendado nosotros recomendamos como mínimo quedarse una noche alojamiento ahí si quieren quedarse más tiempo desde ahí podemos hacer eje central para todas las excursiones para ir a base torre para conocer el parque la parte completa del parque nacional y realmente el hotel con una nueva zona que es todos los comedores y los bares que hicieron nuevos realmente reflejan muy bien lo que es el hotel y sobre todo las habitaciones superiores del Hotel Lago Grey son extraordinarias que me encantan de verdad las estándar las remodelaron completamente y quedaron también muy lindas para efecto eso vamos a hablar acerca de otra navegación que tiene que ver con la ruta de Isla Magdalena es una excursión que se pide con mucho tiempo y sobre todo hay una complejidad porque todos los cruceros que recalan en Punta Arena van a las pingüineras entonces hay que hacer la reserva con mucho tiempo anticipación yo les recomiendo esta excursión porque vamos a ir a conocer una isla que está en pleno Estrecho Magallanes y que realmente representa a los pingüinos de esa zona que son extraordinarios así que cuéntanos un poquito también César porque tu empresa también tiene esta navegación a la Isla Magdalena correcto Alejandro igual dentro de la tour que tenemos en la zona está también este otro ícono turístico principalmente de Punta Arena porque esta excursión se realiza en la ciudad de Punta Arena y es el tour a la Isla Magdalena que es la pingüinera más grande que existe en la región y también denominado como monumento natural los pingüinos aquí podemos ver al pingüino magallánico que viene a hacer su etapa de reproducción a poner sus huevos todos los años y hacer todo el proceso de crecimiento de los polluelos hasta que ya estén juveniles y pasando una etapa más adulta y poder luego emigrar nuevamente hacia la tricúes más hacia el norte de Magallanes ellos llegan todos los años a fines de septiembre y nosotros operamos desde mediados de octubre hasta finales de marzo que es la época donde es más fácil poder ver a estos simpáticos simpáticas aves muy carismáticas y que realmente le roban al corazón a todo el mundo ya que como digo son muy cercanos no no son no son tímidos también nosotros digamos tenemos todo un protocolo de comportamiento en la isla que se imparte dentro de lo que es la navegación así es que la experiencia realmente es muy muy bonita muy enriquecedora y comienza toda esta aventura desde Punta Arenas desde el muelle Arturo Prat que está ubicado a escasos minutos del centro del corazón de Punta Arenas y aquí como pueden ver el embarque es muy expedito en el muelle principal como les comentaba el catamarán Fiordos del Sur 2 es el que tenemos operando este tour y que tiene una capacidad para 120 pasajeros con dos cabinas en el primer piso de 96 pasajeros y en el segundo piso tenemos la cabina que denominamos VIP que vemos aquí en la foto que tiene una capacidad para 24 pasajeros un poco más panorámica y la diferencia principal es que esta cabina te incluye el transporte desde tu hotel hasta el muelle ida y vuelta y además un snack a bordo para que puedas disfrutar un poco más la estadía pero todos los pasajeros también como pueden ver esta es la cabina turista tienen acceso a todas las instalaciones del catamarán cubiertas exteriores cubiertas superiores la zona de la cafetería que está también en este lugar y la zona digamos de baños está también en este punto así es que partimos desde Punta Arenas y navegamos por una hora y media hasta la isla una navegación que se hace bastante interesante y bastante atractiva ya que nuestros guías desde el principio desde que comienza la navegación ya te van contando acerca de Punta Arenas de la historia de lo que es el Estrecho de Magallanes la importancia que tiene y como siempre voy comentando en este seminario este año se cumplen 500 años desde el descubrimiento del Estrecho de Magallanes en octubre de este año entonces realmente cobra una importancia mucho mayor ya que el Estrecho de Magallanes es un lugar bastante icónico a nivel mundial ya que antes del Canal de Panamá era el único acceso que unía el Atlántico con el Pacífico así que muchas muchas navegaciones digamos muchas expediciones empezaron por esta zona y luego bueno llegamos a la isla desembarcamos en la isla y hacemos el recorrido de una hora por todo el sendero de la isla que es más o menos aproximadamente un kilómetro pero lo hacemos a un ritmo muy tranquilo muy pausado donde los guías van entre medio de los pasajeros para cualquier consulta para cualquier tipo de asistencia que necesiten y como ven está todo delimitado en el sendero para que los pasajeros estén a una distancia prudente de los pingüinos y también en caso de que los pingüinos estén transitando por este sendero los pasajeros saben digamos que tienen que dejarlos pasar no entorpecer digamos el natural vivir de toda esta tremenda colonia de pingüinos que más o menos son en el último estudio que se hizo 30.000 parejas de pingüinos en reproducción así que es una colonia impresionante muy grande y que se puede recorrer perfectamente digamos por casi todo tipo de personas tampoco aquí tenemos mucha restricción solo casi lo mismo que en Grey el tema de la movilidad que si se necesita alguien digamos que pueda moverse o por lo menos que con la asistencia que pueda tener haga el primer tramo de lo que es este sendero y luego ya poder volverse al catamarán sin problema y la tripulación ahí lo puede asistir para que ya ingrese mientras todo el grupo hace la vuelta y regresa para embarcar de vuelta así es que este pingüino está viniendo como le digo todos los años es una excursión muy muy bonita solo tenemos pingüino magallánico en esta zona pero aparte a las otras aves albatros cormoranes escuba gaviotín no un montón digamos de fauna que acompaña la experiencia y igual el hecho de navegar en el estrecho magallanes llegar a esta isla que está en el medio del estrecho es una experiencia bastante bonita así es que terminado digamos todo este recorrido volvemos a catamarán y en una hora veinte una hora treinta ya estamos de vuelta en puntarena tenemos dos salidas una en la mañana siete y media de la mañana y una en la tarde a las dos de la tarde el tour completo dura alrededor de cuatro horas así es que es un mediodía muy muy marcado que te sirve para combinarlo con tu programa y poder continuar hacia Puerto Natales o tomar un vuelo de las ocho y media de la noche perfectamente o diez de la noche para poder volver a Santiago o continuar con tu programa así es que ahí estamos con los dos clásicos que tenemos nosotros aquí en la Patagonia que es Lago Grey por un lado con el glaciar y por otro lado Isla Magdalena con el pingüino magallánico así que muchas gracias chicos por el tiempo y ante cualquier cosa estoy aquí para aclarar alguna duda que pueda quedar bueno yo te agradezco César de verdad que una explicación lo estábamos comentando con Fabián recién una explicación clarita precisa con la información que necesitamos para vender estos dos productos uno en Puerto Natales las Torres del Paine Lago Grey y la otra en Punta Arenas para ir a conocer estos hermosos pingüinos te mando un fuerte abrazo César y seguimos en contacto entonces y ahora también te doy el tiempo para que te puedas despedir sé que estamos hablando ahorita buenísimo gracias bueno y vamos a hablar ahora también de los cruceros australis que tenemos dos rutas ellos tienen dos rutas una de Punta Arenas a Ushuaia y la otra de Ushuaia a Punta Arenas uno chileno el otro lado argentino así que Fabián cuéntanos rápidamente de qué se trata esta experiencia también a través de estos maravillosos barcos que son el Ventus y el Estela para poder ofrecérselo a los clientes si esta es otra de las rutas que tenemos para conectar Chile y Argentina nosotros vamos a tener una experiencia de cinco días cuatro noches nosotros les vamos a contar ambas rutas ellos cuentan cruceros australis con dos embarcaciones la primera es Ventus Australis y la segunda es Estela Australis Estela Australis es una de las nuevas embarcaciones que se integró recientemente solamente en la temporada 2017-2018 acá estamos viendo a nivel general el itinerario que vamos a tener en esta experiencia de cinco días y cuatro noches comenzando en Punta Arenas en la parte chilena y terminando en la parte argentina en la ciudad de Ushuaia una de las ciudades más australes del mundo vamos a contarle el itinerario de la primera ruta que es la ruta Fiordos o nosotros le llamamos la ruta Puc-Ush acá lo vamos a hacer en Estela Australis es una ruta increíble el primer día vamos a tener el embarque de los viajeros entre las 13 y las 17 horas a las 17.15 al igual que en otras de este tipo de cruceros de expedición vamos a tener la charla técnica y vamos a partir nuestro zarpe alrededor de las 18 horas para conocer justamente la ruta que estamos viendo acá vamos a tener una cena de bienvenida también acá la gastronomía es algo que todos los viajeros celebran y todos los viajeros destacan increíble hay gran cantidad también de comida todo con menú vamos a tener la opción de carne de pescado vegetariana vegano así que siempre todos los viajeros quedan encantados acá estamos viendo Estela Australis si se dan cuenta todos los desembarques se hacen en botes tipo Zodiac así que comenzando esta experiencia el día 2 vamos a tener un desembarco acá estamos viendo por ejemplo información técnica para que la tengan si se dan cuenta todas las cabinas tienen una vista que es vista exterior en estas ventanas que son bastante grandes y van a dar la opción también a los viajeros para estar acá si es que quieren descansar generalmente toda la gente se va al sector central donde está la zona del bar hay una pequeña sala de estar y living que se transforma en sala de capacitación y de seminarios acá nos van a dar seminarios respecto a la flora fauna glaciología todo lo que se refiere también a los canales patagónicos su formación es increíble ah nudos también a los que les gusta el tema para ser marinero es decir gran cantidad de información siempre van a estar disponibles también toda la información en español y en inglés que es muy relevante también en este sentido y van a poder también quedarse descansando en la habitación si alguien quiere en general la navegación es muy calma no vamos a tener ningún tipo de vaivén excepto a lo mejor la noche que lleguemos al cabo de hornos si el cabo de hornos la recuerdo que es justamente el lugar donde el pacífico y el atlántico se juntan por lo tanto aquí también a veces se produce cierta marejada con lo cual la marea se mueve un poco más así que es la única día que podríamos tener a lo mejor algo de mayor movimiento el resto es increíble todos los días vamos a tener dos excursiones que son generalmente desembarcos que vamos a ir realizando acá estamos viendo una foto de los seminarios que se van haciendo como les decía todos estos seminarios o charlas son bastante cortas muy entretenidas nosotros también podemos tener acá acceso si es horario pm también algún trago vamos a estar al lado del bar el bar también nos da opción para tener bar abierto etcétera el día 2 como les decía vamos a llegar hasta el frente de este glaciar marinelli que ya está en bastante retroceso nosotros vamos a llegar a un sector que se llama bahía einsworth y vamos a realizar una caminata por este bosque patagónico realmente increíble uno de los lugares más prístinos que tiene este lugar solamente los viajeros que van en la excursión de cruceros australes tienen derecho a acceder en este lugar por lo tanto el lugar es realmente prístino tiene muy pocos viajeros llegando en este lugar y la contaminación humana es casi cero es súper importante para que lo tengan después vamos a retornar vamos a embarcarnos de nuevo acá por ejemplo tenemos una visita al glaciar Pía que es el lugar donde vamos a llegar al frontis de este glaciar acá los viajeros se vuelven locos sacando fotos muchas veces es el primer glaciar que han visto ellos por lo tanto llegar a este lugar es realmente alucinante si se dan cuenta hay unos conos por lo tanto siempre nos van a dar información por donde caminar todo es muy seguro acá si se dan cuenta toda la gente va con estas chaquetas impermeables que les contaba siempre vestidos como para cuatro estaciones en cada uno de los desembarcos por la tarde vamos a hacer una visita a los Islotes Stalker que también nos dan opción para visitar una colonia de pingüinos si estamos en el periodo de octubre a marzo y en las puntas que nosotros llamamos es decir en septiembre y parte de octubre y en marzo y parte de abril vamos a visitar también la bahía Brooks el día tres vamos a realizar este desembarco que habíamos visto anteriormente en el glaciar Pía por la tarde vamos a recorrer un sector que se llama la avenida de los glaciares y el día cuatro vamos a llegar a la bahía Gulaya que es el sector que estamos viendo ahora muy relevante también porque se dice que acá fue justamente donde Charles Darwin que estuvo a finales de 1853 si mal no recuerdo tuvo la visión de generar esta teoría de la evolución justamente visitando este lugar y viendo los conchales que habían en la zona viendo cómo se alimentaban los aborígenes de este lugar el día cuatro vamos a llegar al mítico Cabo de Hornos si las condiciones climáticas lo permiten vamos a desembarcar en este lugar si desembarcamos en este lugar después vamos a subir por una escalera y nos va a permitir llegar a esta pasarela y a este monumento de los Salvatros el monumento de los Salvatros es el lugar continental más azul del mundo y obviamente acá la gente todos los viajeros se sacan la foto y disfrutan de este lugar que es realmente increíble he tenido la oportunidad de visitar este lugar con mucho viento y con un mar muy muy tormentoso y también como ellos dicen un mar que es una taza de leche con un amanecer que es realmente fantástico acá como les decía Crucero Auchalis es una experiencia realmente alucinante parte en septiembre finaliza en abril por lo tanto vamos a tener dos rutas lo que vimos ahora en la ruta Fiordos ahora rápidamente les vamos a mostrar la otra ruta que es la ruta Exploradores partiendo de Ushuaia y terminando en Punta Arenas también cinco días cuatro noches estamos partiendo del sector de Ushuaia vamos a pasar también por el Cabo de Hornos Bahía Gulaya el Glaciar Pía el Glaciar Garibaldi sin embargo acá vamos a tener otro sector que visitar por ejemplo acá estamos viendo la embarcación que les decía Ventus cuenta con 100 habitaciones para un máximo de 200 viajeros es súper fácil entenderlo y si se dan cuenta los ventanales de estas habitaciones son incluso más grandes que los anteriores por lo tanto la vista que se tiene acá es realmente increíble aunque toda la gente termina en estos lugares comunes compartiendo con amigos disfrutando y siempre disfrutando algún chavo un jugo un agua o disfrutando alguna de las comidas que también son parte de esta experiencia en las fotos vamos a ver también acá Bahía Gulaya vamos a pasar también por glaciares es realmente increíble todos los desembarcos que vamos a ir por ejemplo esta es otra vista de también Bahía Gulaya si se dan cuenta este es el único día que vamos a tener un trekking de mayor requerimiento técnico y requerimiento también físico porque esto nos permite principalmente llegar a cualquier tipo de viajeros el glaciar Águila es uno de los sectores más cercanos que vamos a llegar si se dan cuenta acá los viajeros llegan casi caminando al frente del glaciar Águila un lugar increíble que ha quedado también al descubierto por esta morrena central que estamos viendo acá que da la opción a los viajeros de estar muy cerca de este glaciar así que también esta es la otra experiencia que les quería mostrar de la ruta perdón de crucero Australis en este caso con Ventus Australis siendo también ocho de las experiencias acá como vemos esta ruta que es la ruta exploradores nos permite también llegar a la isla Magdalena y también recorrer esta colonia de pingüinos que era lo que nos contaba también anteriormente César en su excursión Oye Fabián yo creo que una de las características principales y uno de los destinos más ansiados de toda la gente es poder ir a conocer el Cabo de Horno entonces yo creo que ahí Luz María me puede apoyar un poquito con información técnica del Cabo de Horno Sí, mira contarles que este cabo es el más austral de los tres grandes cabos del hemisferio sur del planeta y marca el límite del límite norte del paso Drake que separa a América de la Antártica y une el océano Pacífico con el océano Atlántico Este lugar fue descubierto hace 400 años y su nombre se debe en honor a la ciudad holandesa Horn ya que desde ahí zarparon y navegaron hasta encontrar este lugar los distintos navegantes que venían hacia el sur Hoy está convertido en un parque nacional que se llama Cabo de Hornos y fue también declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO Además cuenta con distinta vegetación toda esta vegetación es endémica debido a las condiciones climáticas que son muy difíciles en la zona pero también se ha convertido en un destino bastante consultado por turistas que quieren viajar hasta esta última zona sur de Chile se puede conocer en el Cabo de Hornos el Canal Ville se puede conocer los dientes de Navarino se pueden hacer trekking en esta montaña que son los dientes de Navarino también y aquí también viene gente que gusta mucho de la arqueología ya que en Cabo de Hornos todavía hay muchos vestigios de la cultura de los yaganes o yámanas que son los primeros aborígenes que habitaron esta zona y como dato curioso los navegantes que cruzaban el Cabo de Hornos usaban un aro de oro en el lóbulo izquierdo esto no señalaba que hayan cruzado con que haya sido exitoso su paso por el cabo sino que aseguraba un entierro decente en el caso que encontraran sus cadáveres en el mar Alejandro bueno vamos vamos a seguir avanzando con toda esta información y aquí esto ya lo habíamos hablado el tema de Patagonia pero hoy día lo vamos a resaltar porque forman parte de nuestras navegaciones con crucero de Antártica 21 con los barcos Maguilian Explore y Vidrian Sky y Ocean Nova así que Fabián rápidamente para ir terminando este seminario vamos a hablar acerca de esta gran opción este barco hecho 100% en Chile el Maguilian Explore fue hecho y lanzado al agua aproximadamente en julio del año 2019 por lo tanto es un barco realmente nuevo y maravilloso y vale la pena poder manejarlo así que Fabián te dejo a ti para que puedas dar la explicación del barco este es un programa de 8 días y 7 noches sin embargo no todas las noches nos vamos a quedar también en Maguilian Explore la primera y la última noche es decir la noche 1 y la noche del día 7 nos vamos a quedar en Punta Arenas acá por ejemplo estamos viendo el Hotel Cabo de Honos que es donde nos vamos a quedar acá también nos van a vamos a hacer una reunión o el briefing donde comienza esta experiencia nos van a contar lo que significa la Antártica cuáles son los protocolos internacionales que tenemos que seguir allá vamos a también tener la prueba de zapatos ya que ellos nos van a pasar unas botas especiales que son las que nos permiten pisar suelo Antártico si las condiciones nos lo permiten de inmediato nosotros al día siguiente o el día 2 vamos a tomar un vuelo desde Punta Arenas hasta Antártica vamos a llegar a la base Eduardo Frey en esta embarcación que es un Otter es una embarcación perdón un vuelo por el paso Drake que nos va a tomar dos horas en esta aeronave por eso nosotros le llamamos este Air Cruise Magellan Explores ya que primero vamos a cruzar Drake en este avión dos horas impecable para después llegar a el sector y embarcarnos en Magellan Explores al llegar a la Antártica vamos a tener también un trekking en la zona imagínense lo que es un trekking sobre el hielo el continente de hielo la gente realmente queda alucinando vamos a conocer la base chilena vamos a conocer la base rusa les recuerdo que el sector Antártico es una zona internacional por lo tanto también generalmente todas las instrucciones y toda la información que se entregue en esta embarcación es en inglés acá estamos viendo un poco también donde están ubicadas las habitaciones o cabinas de Magellan Explores les recordamos que Magellan fue inaugurado recién en noviembre del año pasado por lo tanto es una embarcación completamente nueva acá en la diapositiva siguiente vamos a estar viendo los tipos de habitaciones vamos a tener dos habitaciones que se llaman Port Hall que son habitaciones o ojo de buey que tienen una pequeña vista sin embargo vamos a tener otras que son las verandas que las vamos a ver a continuación acá estamos viendo el lounge que tiene el lugar si se dan cuenta el lugar es increíble visitar Antártica en esta navegación es una experiencia realmente como a este destino que es la última frontera el lugar también cuenta esta embarcación con un gimnasio de excelente calidad si se dan cuenta acá estamos viendo el gym que realmente es fantástico vamos a tener también un sauna seco y un sauna húmedo en el lugar todo esto está realmente incluido acá estamos viendo el montaje por ejemplo de un desayuno que si se dan cuenta es realmente increíble y al lado de nosotros siempre vamos a tener un poco la ruta donde estamos hacia donde vamos a ir y contarnos siempre la información hay charlas también que están incluidas las charlas se dan en inglés esto es súper importante que lo tengan en cuenta ya que al ser también antártica territorio internacional se decidió que el inglés es el idioma llamémoslo así universal que va a permitir a la gente acá poder moverse igual hay información en español pero créanme que si saben inglés va a ser absolutamente mucho mejor las cabinas acá estamos viendo las cabinas veranda en un formato twin y estamos viendo también la cabina deluxe veranda que está en formato de cama matrimonial si se dan cuenta las cabinas todas cuentan también con su propia terraza es decir todas con terraza privada con sillas afuera realmente la gente que no quiere a lo mejor estar en contacto con el resto de la gente se puede llegar acá muy cómodamente el barco no tiene internet se puede comprar sin embargo con un costo adicional y también vamos a tener ciertas excursiones como acá estamos viendo las cabinas de tipo grand suite y la penthouse que también es más amplia aún si se dan cuenta con un pequeño living y la habitación grand suite que está en la parte izquierda cuenta también con un sector separado así que habitaciones súper cómodas muy interesantes y acá vamos a tener gran variedad también de excursiones que son principalmente desembarcos y adicionalmente vamos a contar con las expediciones en kayak el kayak la embarcación como les decía tiene un máximo de 76 personas sin embargo al tener una capacidad menor de kayak nosotros siempre recomendamos que estos sean reservados con anticipación porque tienen un costo adicional el costo adicional para tener todas las excursiones de kayak incluidas es un costo de 895 dólares para todo el trayecto y finalmente cada persona que tomó kayak va a partir una hora ante las expediciones ya que ellos hacen los desembarcos antes que el resto de la gente generalmente vamos a tener a lo mejor un tramo donde un zodiac tira los kayak y de ahí vamos a comenzar a realizar esta experiencia en algunos de los lugares hay gente que ha tenido avistamiento de ballenas incluso andando en kayak una experiencia realmente increíble si vamos a la foto siguiente también podemos ver acá por ejemplo una ballena jorobada y se le aparece a esta gente si se dan cuenta todo el mundo está o sonriendo o sacando también fotos es realmente una experiencia increíble y se dice que la Antártica es la última frontera para el turismo así que para aquellos turistas que son sofisticados o a lo mejor les piden algo completamente único y fuera de este planeta creo que la expedición de Antártica 21 en Magellan Explorer es una experiencia realmente alucinante vamos a tener charlas de acá información de Antártica de flora de fauna gran cantidad de información desembarcos en Zodiac como les decía vamos a estar con estas botas especiales que se le prestan a cada uno de los viajeros para poder realizar los desembarcos en esta zona es un producto completamente también autosustentable en Antártica no se puede dejar absolutamente ningún tipo de basura acá estamos viendo la flora las colonias de pingüinos el acercamiento las ballenas que vamos a tener es realmente una experiencia fantástica después vamos a retornar nuevamente al continente haciendo nuevamente este sobrevuelo por el paso Drake les recuerdo que sobrevolar el paso Drake demora solamente dos horas y cuando se realiza en formato de navegación que generalmente hay algunas navegaciones que cruzan Drake se demora dos días por tramo por lo tanto en vez de cuatro horas estaríamos gastando cuatro días acá estamos viendo otras embarcaciones también de Antártica 21 una es Brilliant Sky que también es una de las navegaciones que podemos tener les recuerdo que Antártica es posible visitar desde finales de octubre hasta marzo o finales de febrero dependiendo la temporada y dependiendo también de la embarcación en nuestro tarifario también contamos con todas las fechas de salida de cada una de las experiencias en cada una de las tres navegaciones es decir Magellan Explorer vamos a tener Brilliant Sky y también tenemos esta que es la tercera embarcación que es Ocean Nova Ocean Nova se turna durante el verano del hemisferio sur para ser Antártica y durante el otro periodo que corresponde al invierno no hecho hacen la visita al sector del polo Ártico así que esto es lo que les quería contar respecto a la navegación Antártica y volvemos contigo también Alejandro bueno vamos a vamos a ir terminando ya este seminario vamos a hablar un poquito del protocolo de contingencia muchos están hablando de que tenemos que ser un vamos a tener que ser nosotros responsables de todos los pasajeros con respecto a no contaminación de tratar de tomar todas las medidas y eso lo estamos incorporando dentro del del protocolo de CoronaVit para todos los pasajeros bueno vamos a seguir nosotros con con la función como hemos venido trabajando botella de vino enchufe o adaptador de corriente para todos los pasajeros wifi a todas las unidades eso lo tenemos previsto si les ha gustado estas capacitaciones hemos incluido dentro de la de la de la página de redes sociales de CL Mundo el Instagram CL Mundo Chile el Facebook CL Mundo el canal YouTube CL Mundo Chile y TripAdvisor para que nos puedan evaluar y nos puedan manejar así que yo quiero agradecerle a las personas que estuvieron conmigo siempre yo trato de agradecerle primero a ellos por el tremendo trabajo que han hecho así que voy a partir por las mujeres Luz María muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy estar apoyándome con toda la información para hacer mucho mejor este seminario gracias y muchas gracias a todos los que participaron esperado que les haya gustado el aporte si bien un poquito pero un poco más de información técnica para todos y nos vemos pronto en alguna otra capacitación o cuando nos visiten por acá por Chile así que saludo a todos y cuídense mucho bueno muchas gracias también quiero saludar a César Sepúlveda que nos ha acompañado desde Punta Arena ahí está nevando sí que delicioso para una una sopita de marisco hoy día César un abrazo y muchas gracias por la compañía gracias Alejandro como siempre saludos desde Punta Arena aquí corazón de la Patagonia como les digo un día frío hoy pero siempre ahí disponible para para estar en los seminarios y saludos a todas las compañeras ahí de Argentina así que un abrazo desde Punta Arena muchas gracias César para Aeromundo de Uruguay César Uruguay perdón Uruguay así que un abrazo gigante te agradezco mucho la colaboración César y siempre la de buena disponibilidad para todos estos seminarios y por supuesto agradecerle a Fabián mi gran colaborador director de nuevos desarrollos de CLMundo Fabián para que te puedas despedir de toda la gente de Aeromundo y de Uruguay bueno gracias Flo gracias a todo el equipo de Aeromundo por escucharnos en este nuevo seminario con esto terminamos los seminarios Chile completo así que muy agradecido de verdad creo que resultó bastante bien y esperamos que también hayan aprendido un poco más de nuestro maravilloso destino así que nos estamos viendo prontamente que tengan y cuídense mucho por favor buena semana chao muchas gracias Fabián por mi parte también me quiero aprovechar de despedir y agradecerle a todos nuestros amigos de Aeromundo especialmente al doctor Pera que nos está siempre apoyando y siempre escuchando pero me imagino con mucho trabajo a Jorge también que estuvo ahí a Flor a toda la gente de Aeromundo de verdad que los felicito hicieron los seis seminarios completos de Chile por lo cual nosotros somos los más agradecidos así que muchas muchas gracias y dejo no sé si a Flor o a Jorge para que se despiden de toda la gente un abrazo gigante bueno Ale ahora paso yo a agradecerles a ustedes a todo el equipo de CL Mundo la verdad que nos han capacitado de una forma excelente ya somos expertos en Chile todos los agentes y nosotros así que buenísimo de verdad que siempre son excelentes sus servicios excelentes su todo así que los recomiendo 100% para todos los agentes que tengan algún pasajero pensando en viajar a Chile bueno ya nos pueden consultar amigo a Silvia es lo que necesiten y saben que detrás va a estar el equipo de CL Mundo que como han visto en todas estas capacitaciones son de verdad que excelentes así que gracias a Luz María Fabián Alejandro y a César también y bueno gracias a todos los agentes que nos siguen acompañando y los esperamos en nuestras próximas capacitaciones muchas gracias un abrazo gigante Ale quería saludarte yo también muchísimas gracias por todo también no por esta sino por todas las capacitaciones que nos dieron durante toda esta cuarentena digamos así que bueno nada más que agradecerle a todo el equipo de CL y bueno a toda la gente de viaje también agradecerles y contarles que mañana volvemos con las capacitaciones al horario de 13.45 vamos a a estar con Suiza mañana así que bueno los esperamos a todos y bueno nuevamente Ale agradecerte a ustedes a vos y a todo el equipo muchas gracias un gran abrazo cuídense un abrazo gracias a todos cuídense saludos para todos gracias a todos y a todos gracias a todos